La blusa roja de nuestra sangre, azul oscuro, hambre y honor. Son tantos años, mata gigantes, firmes y brejos, manda el dolor. La grada muerde junto al río, tiene tormenta, es el Sadar. El empresario me asiente frío cuando el cuero me ha hecho rodar. ¡Hola, hola, homi, oh, 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 Sassuna! ¡Hola! ¡Cora Osasuna! ¡En nuestra casa! ¡Desde el principio hasta el final! ¡Cora Osasuna! ¡Cora Osasuna! ¡Viene de lejos! ¡Ya son cien años! ¡Siempre ha ganado! ¡Cora Osasuna! 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 ¡Viene de lejos! ¡Ya son cien años! ¡Siempre ha ganado! ¡Siempre ha ganado! ¡Cora Osasuna! 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 ¡Cora Osasuna!